Los consejos comunales, los comités de tierra urbana, las mesas técnicas de agua, los comités de salud, las comisiones de vivienda, todas esas organizaciones del poder popular muchas veces chocan con la inercia de la institucionalidad cuarto republicana, que si no te firmaron el papel, que si no distribuyeron los recursos, etcétera, etcétera. La única manera de poder resolver los problemas de Caracas es que se distribuya el poder entre las comunidades, que cada parroquia tenga capacidad de planificación de su presupuesto, de ejecución de su presupuesto y de control de esa ejecución. No puede ofrecerse nada desde un hombre o desde la Plaza Bolívar. Ya esta revolución, a través de la guía del comandante Chávez, ha señalado que la planificación, la ejecución de políticas de forma colectiva es el mecanismo que esta revolución democrática, participativa y protagónica ha establecido para construir el socialismo. Ya este pueblo está suficientemente maduro, este pueblo ha avanzado suficientemente en la revolución bolivariana y le cobrará con suficiente firmeza a aquellos gobernantes locales y regionales que nos siguen al ejemplo del jefe de esta revolución, del líder de esta revolución que está en permanente contacto con el pueblo de Venezuela. Es imprescindible entonces que después de escogida esta candidatura, uno de los acuerdos programáticos que se estableció es que la campaña electoral sea alrededor de un programa de gestión, que no es necesario esperar hasta el 23 de noviembre para iniciar estos procesos de construcción de una gestión con el pueblo organizado. No, inmediatamente después de escogido el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, es el trabajo de la construcción de la gestión de una vez con las comunidades. Si algún gobernante cree que por la vía de la manipulación o del clientelismo lograría una candidatura e inmediatamente le daría la espalda al pueblo, pues bien, este pueblo le cobraría con muchísima fuerza esa traición. Porque no es más que una traición pedir y ponerse de acuerdo alrededor de un acuerdo programático y no cumplirle a este pueblo de Caracas. Este pueblo está esperando respuesta y está esperando respuesta eficiente. No es verdad que los socialistas no somos eficientes. Ineficiente es el capitalismo, que siembra muerte, que siembra destrucción, que siembra desigualdad. Los socialistas estamos obligados a responder con mucha más fuerza y con mucha más capacidad las necesidades más sentidas de la población de Caracas. Desde la definición de la campaña de difusión para las precandidatas y los precandidatos, señalamos que debía dársele preponderancia a los medios comunitarios. Primero porque son los medios que nacieron con esta revolución, que se fortalecieron con esta revolución, que han permitido que se venza el cerco mediático establecido por las oligarquías comunicacionales y por los cipayos del imperio en materia comunicacional. Tiene que fortalecerse la presencia de los medios comunitarios que ya está sembrado, así como el poder popular está sembrado en el alma de los pueblos, también los medios comunitarios están sembrados en la forma de pensamiento y en la forma de la vida de nuestras parroquias caraqueñas. Es imprescindible entonces que se establezcan mecanismos para que cada parroquia, para cada zona, cuenten con sus medios comunitarios en todas las áreas, todas las formas radioeléctricas, impresas, audiovisuales, etcétera, para que esos medios reciban principalmente el apoyo por parte de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. No a veces se asombra de cómo se llama, se convoca a los medios comunitarios para que sean audiencia de sectores políticos, de funcionarios, pero siempre las pautas publicitarias terminan yendo a los medios tradicionales. Nosotros necesitamos, si creemos en esta institucionalidad revolucionaria y los medios comunitarios lo son, necesitamos fortalecer esa institucionalidad y precisamente de esta gestión que intenta procurar un programa colectivo, los medios comunitarios tendrán un espacio preponderante. Los batallones socialistas establecieron una propuesta macro de diagnóstico y de programa, se identificaron problemas muy importantes como es el caso de la inseguridad, el caso de la recolección de la basura, el caso de la vialidad en la ciudad de Caracas, te puedo hacer dos ejemplos para no extenderme demasiado, seguridad y recolección de la basura. Con respecto al problema de la seguridad, varios puntos. Primero, reforma policial. La reforma de la policía no va a resolver el problema de la inseguridad, que es un problema estructural, pero no se puede resolver el problema de la inseguridad sin reforma policial. Por eso el gobierno del presidente Chávez aprobó por vía de gabinete habilitante la ley de policía nacional que va a permitir una reestructuración completa, una reforma completa de la policía. La policía al servicio de la comunidad, la policía junto con la comunidad resolviendo los problemas de inseguridad. No la policía hostil, no la policía que agrede, no la policía que entra a saco en las comunidades y en los barrios. En segundo lugar, la necesidad de poner a la alcaldía al servicio del trabajo de esa policía comunitaria, aumentar el alumbrado público. Caracas es una ciudad que está a oscuras y de esa manera podríamos aumentar los márgenes de seguridad. Otro elemento fundamental es el desarme. Caracas es una ciudad armada. Nosotros, por la vía de un programa bien concebido y coherente de desarme, lograríamos disminuir la gravedad de los delitos. Y por último, en atención a este problema estructural. La inseguridad se combate combatiendo la pobreza. La inseguridad se combate combatiendo la miseria y la exclusión. Y sobre todo, atendiendo a los jóvenes. Esta revolución que ha proporcionado a la población muchísimas misiones sociales que han resuelto necesidades perentorias, como es el caso de la misión Mercal, de la misión Barrio Adentro, de la misión Robinson, de la misión Rivas, Sucres, etc., necesita crear una misión específicamente destinada a la juventud venezolana. Una misión que le hable con su propio lenguaje. Una misión que atienda sus especiales condiciones psicológicas, culturales, que permita el desarrollo del deporte, el desarrollo de la cultura. Estos son puntos básicos que nos permitirían ayudar a resolver el problema de la inseguridad en la ciudad de Caracas. Es decir, es algo que hemos pensado y pensado bien. Con respecto a la basura, fíjense que la basura es uno de los ejemplos de cómo el capitalismo deja de funcionar y cómo el capitalismo es profundamente ineficiente en la solución de los problemas locales. La basura en Caracas está privatizada. Está en manos de una serie de empresas que son muy, pero muy ineficientes. Es necesario entonces comunizar, parroquializar el problema de la basura. Y junto con las comunidades estableceremos primero un proceso de recolección y de prevención en materia de crear conciencia con respecto a la recolección de la basura, que la recolección de la basura sea un instrumento de trabajo para los consejos comunales, un medio de ingresos para los consejos comunales y no para empresas monopólicas. Y también, en una segunda fase, establecer un mecanismo más complejo que incluya el reciclaje de la basura.